Dice que la Complutense consuma su separación de Begoña Gómez y ahora se declara perjudicada por la mujer de Sánchez. Bueno, bien está que ahora se den cuenta que se ve perjudicada por la mujer de Pedro Sánchez, pero mientras tanto había una pleitesía total. Bueno, otra ramificación más. Vamos a ver. Si esta señora no tiene titulación oficial, ¿cómo puede dirigir una cátedra? O sea, ¿se la han puesto ad hoc en la Complutense? Es decir, ¿las personas que dirigen la Complutense son también corruptas? Pues sí, lo son. Es una vergüenza, pero sí, lo son. Y no voy a decir presuntamente, paso, no lo voy a decir. ¿Y sabes por qué no lo voy a decir? Porque la gente que tiene una cátedra, que ha estudiado mucho, que ha trabajado como animales, profesores de universidad, gente que se lo lucha y que se lo trabaja todos los días para tener lo que esta señora se le han dado o han puesto a alguien por encima. Para que lo use, para usar a ese ser, para que ella se beneficie de esto. Hay gente que lucha mucho todos los días, muchos profesores de universidad. Mucha gente que trabaja por tener cátedras que sean honorables y honrosas y que buscan financiación en todos los sitios. Es un desprestigio hacia la Universidad Española tremenda. La Complutense era, claro, así están las universidades españolas, ¿no? Pero esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Hasta dónde llega ahora? ¿A dónde llegamos? ¿A la dirección de la Complutense? Me está llegando una noticia que, por lo visto, Bolaños en la cadena SER confirma que el acuerdo con el PP no compromete al PSOE a impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces. No es vinculante, defiende nuestro modelo. ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué te he dicho justo antes de empezar el programa? Es que eso es lo que te he dicho. Bolaños ya está. Si Bolaños ya lo ha dicho. Si el otro día se operó el hombre y ya después de la operación de apendicitis ha vuelto otra vez como si fueras un mambo. ¿A qué me estás contando? Claro, pues al final la cabra tira al monte. Dice que no, que no. Eso lo que está diciendo es, hemos hecho el par y pe, porque así el tribunal este va a seguir bloqueado porque va a seguir bloqueado y nosotros a lo nuestro. ¿Dónde vamos a alargarnos todo? Al Constitucional. ¿Por qué hemos tenido que hacer el par y pe? Porque nos ha presionado Europa. Porque ya no podíamos estar más tiempo porque, claro, lo otro era convertirnos en Polonia. Y en Polonia, claro, le dijeron, eh, se acabó. Entonces han tenido que decir, eh, cuidado, vamos a, venga, para ti la mitad y para mí la otra mitad. Empate técnico, total. Ahí se va a quedar todo por el otro lado. Ya vamos por el Constitucional. Si es que, es que lo hemos dicho al principio del programa, mira, nos ha tardado poco en dar la razón el señor Bolaños, en la SER. Eso sí, Bolaños, vengase usted aquí un día, hombre, y hablamos.